Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jenny Bogantes y soy la encargada de la Cátedra Didáctica del Lenguaje de la UNED. En esta ocasión estamos aquí para presentarles una tutoría sobre la integración curricular y los centros de trabajo. Me acompaña Mónica Umaña, que es tutora de la cátedra y que va a hacer la presentación. Mónica tiene una licenciatura en preescolar y en administración educativa y también tiene una maestría en psicopedagogía. Tiene 10 años de experiencia trabajando como docente de preescolar en el Ministerio de Educación y también tiene varios años de acompañarnos como profesora en la Cátedra Didáctica del Lenguaje. Este tema creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes porque cuando tengan que trabajar en las aulas les ayudará mucho para poder aprovechar el tiempo, para maximizar el tiempo de trabajo con los estudiantes y generalmente en las asignaturas que están en la cátedra, que son lectoescritura 1 y 2 y español 1 y 2, muchas veces se utilizan los proyectos o las tareas con este tema de la integración y de los centros de trabajo. Entonces la idea es poder aclararles un poco cómo es que se utiliza, cómo es que se hace realmente el trabajo en centros. Para eso, bueno, vamos a escuchar la presentación que nos tiene Mónica hoy. Adelante, Mónica. Buenas, saludos. Para mí es un honor compartir con ustedes el tema de la integración curricular y el trabajo en centros. Para iniciar es muy importante que conozcamos qué es la integración curricular. La integración curricular se refiere a unir y relacionar diversas disciplinas y materias dentro de un eje temático para lograr la enseñanza más significativa para los estudiantes. Desde este enfoque, la enseñanza de enseñanza se relacionan dos o más materias y disciplinas para enseñar diferentes conceptos. Este enfoque facilita la transversalidad en la enseñanza, ya que converge en varias materias. En este sentido, la transversalidad curricular es uno de los ejes del currículo de español del Ministerio de Educación Pública, donde los valores son el eje transversal. En este sentido, la integración curricular tiene relación con la transversalidad que corresponde al eje del currículo de español del Ministerio. Es importante considerar que a finales de 1890 y principios de 1900, John Dewey y Francis Parker ya consideraban integración curricular en el movimiento de la educación progresista. En este sentido, existen diferentes formas de realizar la integración curricular. Lo principal en esto es unir dos o más materias. El currículo integrado es lo que nos llevaría a hacer esto una realidad en el aula. Vamos a partir del tema de la familia. Si nosotros vamos a trabajar en español, que en este caso venía a ser el lenguaje, podemos leer un poema o una lectura relacionada a la familia. En arte, podemos realizar un dibujo de cada uno de los miembros de la familia. En matemática, podemos trabajar números y podemos trabajar cantidades con respecto a los miembros de la familia. En ciencias, podemos ver alimentos nutritivos y menús saludables para mantener una buena salud de sus miembros. Y en estudios sociales, podemos relacionarlo con el reconocimiento de la historia personal para visualizarse como un miembro activo dentro de su familia. En este sentido, el currículo integrado, según Bain 2005, señala que se centra en las inquietudes y problemas planteados por los estudiantes o los educadores, sin las limitaciones de la materia. En este sentido, se parte de un tema que puede ser cambio climático, puede ser contaminación ambiental y estos problemas van a ser el eje temático con el cual nosotros vamos a darle sentido a esa unidad integrada. Y vamos a lograr un aprendizaje significativo en el aula. Dentro de las ventajas de la integración curricular, Fogarty 2002 nos plantea que al aplicar los conocimientos de una disciplina en otras, se logra un aprendizaje funcional, que en este caso sería un aprendizaje significativo. Y la otra ventaja que nos plantea es el integrar varias disciplinas en las actividades de aprendizaje, permitiendo cumplir con lo que hay que enseñar en relación con el poco tiempo para hacerlo. Esto lo que nos va a garantizar es ahorrar tiempo y fortalecer el estudio de las competencias del currículum. Hay estudios que han comprobado que el aprendizaje es significativo en medida de que la información esté contextualizada para los estudiantes y se relaciona con experiencias de la vida real que muestran las relaciones interdisciplinarias entre las materias y los conceptos. Un currículum es útil si es aplicable a los estudiantes y a los docentes y tiene relevancia entre los conceptos que se enseñan para promover curiosidad intelectual, actitudes positivas hacia el aprendizaje. Dentro de las propuestas de la integración curricular podemos ver que hay una propuesta de Chumaker y Lewin en 1993, en la cual nos plantea que tienen que cumplirse tres puntos para poder realizar la integración. El primer punto sería si se sustituye a la enseñanza memorística por una enseñanza en que se estudian los conceptos, lo que va a permitir que haya un aprendizaje significativo. El segundo aspecto sería, aunque las competencias por estudiar provienen de cada materia o disciplina, el énfasis está en las conexiones y relaciones que existan entre los temas generales como comunidades, sistemas y cambios. Y como tercer elemento a considerar, nos dice que antes de iniciar una unidad de estudio, integrados se elaboran preguntas generadoras que dirigen el estudio. Esas preguntas se exponen en el aula mientras se desarrolla la unidad para ayudar que los alumnos vayan construyendo el conocimiento a partir de estas respuestas. Por lo tanto, es necesario que esas preguntas estén en un lugar donde sean visibles, para que los niños puedan investigar y dar respuesta a las inquietudes en el momento de que van desarrollando el tema. Y de hecho, ir relacionando la propuesta de la integración curricular. Dentro de la propuesta del Ministerio de Educación Pública, el programa de español da mucha importancia a la transversalidad y se utiliza para utilizar la integración curricular. En este sentido, podemos ver que la transversalidad es un enfoque educativo que aprovecha las oportunidades que ofrece el currículo, incorporando en los procesos de diseño, desarrollo, evaluación y administración curricular determinados aprendizajes en la vida. Para cada uno de estos temas transversales, se da una serie de competencias para desarrollar en los estudiantes durante su periodo de formación. Y las competencias las podemos ver como un conjunto integrado de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que permiten un desarrollo satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas de la vida. Dentro de los temas transversales que nos son planteados en el programa de español, podemos ver la cultura ambiental para el desarrollo sostenible, la educación integral de la sexualidad, educación para la salud y vivencias de los derechos humanos para la democracia y la paz. En este sentido, la integración curricular también propiciará que los estudiantes trabajen en equipo, a la vez que utilizan los recursos de la comunidad y del hogar, lo que nos va a permitir llegar a la integración del trabajo. Los docentes construyen junto a los estudiantes una comunidad de aprendizaje, lo que va a permitir que sean conocimientos significativos en vez de materias aisladas. El trabajo multidisciplinario preparará a los estudiantes para el trabajo en equipo y los estudiantes lograrán tener más opciones para solucionar problemas de la vida real. Por ejemplo, cuando los estudiantes tengan problemas en su vida laboral, desarrollarán habilidades para el futuro. Dentro de los modelos de integración curricular, Fogarty 2002 propone que en cualquier modelo de currículo integrado tienen que haber tres dimensiones. Dentro de la primera dimensión sería un contenido curricular como eje transversal. Entonces, estos serían los temas que vamos a desarrollar por materia, que en ciencias podría ser el ciclo del agua, en español podrían ser las oraciones y los signos de puntuación. La profundidad con que se trate cada tema según el nivel escolar se refiere al nivel al cual va dirigido. Por lo tanto, el conocimiento será muy básico si es en primer ciclo y será con mayor profundidad y amplitud si es para segundo ciclo. Y con respecto a la integración, integración de competencias y temas y conceptos. Aquí lo que se requiere, un ejemplo de esto sería que en integración de competencias escriban un resumen de un texto explicativo. Dentro del tema podríamos estar hablando de procesos de ciencias culturales y en concepto podríamos hablar del ciclo del agua. Ya para entrar a los modelos de integración curricular, el primer modelo sería modelo celular. Este consiste en el estudio de todas las materias separadas, mediante el cual los docentes y estudiantes pueden establecer relaciones entre una materia y otra, pero sin tener una estructura específica que promueva la integración. En este sentido podríamos ver cómo en matemática la maestra puede estar trabajando en un primer grado el valor posicional de los números. En ciencias podría estar trabajando ciclo del agua. El lenguaje podría estar trabajando signos de puntuación y oraciones. Y en estudios sociales podría estar hablando de los ríos de Costa Rica. Entonces, la maestra dentro de este modelo lo que va a hacer es ver cada tema separado estableciendo una relación entre ellos. Un ejemplo de estos ejemplos anteriormente mencionados sería que en matemática al ver los ríos de Costa Rica podría estar viendo la longitud de ellos desde el valor posicional de los números. Y podría relacionar esto en ciencias con respecto al ciclo del agua y los beneficios que tiene este en relación a la caudalidad de los ríos. Y con respecto al lenguaje podría hacer oraciones de los ríos que conocen los estudiantes. En este sentido, el modelo celular, aunque cada materia se estudia por separado, se debe fomentar que los estudiantes logren hacer las conexiones existentes entre cada una de las materias. Otro modelo de integración curricular es el modelo anidado. Este consiste en que el docente trabaja con diferentes competencias dentro de una misma materia, tales como una competencia social, otra cognitiva y otra específica del contenido. Esto lo que permite es que se relacionen conceptos de un mismo tema. Por ejemplo, el tema de las plantas. Entonces, en este caso, la docente puede trabajar como competencia social, buscar consenso sobre los cuidados que deben tener las plantas. En competencia cognitiva, puede hablar de la clasificación de las plantas. Y en competencia de contenido, puede hablar sobre la flora de Costa Rica. Este modelo propone una integración de competencias dentro de un tema. El docente puede observar comportamiento, pensamiento y manejo del contenido. El siguiente modelo de integración curricular es el modelo de telaraña. Este representa el enfoque temático de integración de los contenidos y parte de un tema. En este ejemplo, parte del tema de la familia. Entonces, en arte, se puede trabajar en niño el dibujo, los colores. En matemática, podemos trabajar, practicar sumas con edades de cada uno de los miembros de la familia. En salud, podemos trabajar cuidados y alimentación saludable. En lectura, podemos trabajar algún poema, algún cuento o alguna lectura relacionada a la familia. Y en escritura, podemos trabajar lo que es una carta hacia alguno de los miembros de su familia, una carta a la mamá, una carta al papá. Ok, otro de los modelos es el modelo de telaraña del lenguaje. Este modelo es igual al anterior, pero se integran a diferentes áreas del lenguaje. En este caso, vamos a ver el ejemplo de las plantas, cómo se podría trabajar este modelo en clase. Entonces, en lectura, la docente puede utilizar un cuento, un poema o una poesía de las plantas. En escritura, puede realizar con los estudiantes unos carteles o unos brochures para poder trabajar el cuidado que hay que tener en las plantas y los usos que pueden tener, en este caso, las plantas medicinales. En comprensión de lectura, puede utilizar un organizador gráfico para sintetizar la información que vieron previamente en la lectura. En vocabulario, pueden realizar interacciones orales con respecto a las palabras nuevas que han visto en este tema. Y en fluidez, puede practicar lectura coral por medio de un cuento o de un poema que pueden elaborar los mismos niños dentro del aula. El siguiente modelo es el modelo basado en una pregunta generadora. Este es similar al de la telaraña, pero el hilo conductor de la integración es una pregunta de indagación que guía el trabajo. En este sentido, una pregunta como, ¿cuáles son los valores que son importantes para mí? ¿Cómo pueden ayudar a superar la desigualdad social? ¿Cómo podemos mejorar la educación en nuestro país? Son preguntas que pueden surgir de los niños y de la maestra respecto a un tema que estén viendo. Y este modelo es muy importante porque desarrolla el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Y además, favorece el lenguaje y las diferentes áreas curriculares. El siguiente modelo de integración es el modelo de telaraña de integración curricular. En este se integran distintas áreas curriculares y tiene objetivos por materia. En este ejemplo, vamos a ver cómo se podría trabajar desde el tema del cuerpo humano. Entonces, la docente puede comentarle a sus estudiantes y hablar sobre los cinco sentidos. Entonces, en arte, los niños pueden aprender a hacer colores y mezclar pinturas de agua. En matemática, pueden relacionar cantidades y numerales. En ciencias, pueden trabajar las funciones de cada sentido y la relación entre ellas. En lectura, puede trabajar por medio de un texto una estrategia de comprensión que consista en visualizarlos. Y en escritura, puede practicar escritura interactiva. Para llevar estos modelos a la práctica, se pueden trabajar las siguientes tablas, donde podamos ver cómo sería un planeamiento integrador. En este caso, partiríamos de un tema. Tendríamos el área del lenguaje, que sería el lenguaje oral. Tendríamos fluidez, escritura, vocabulario y comprensión de lectura. Para cada uno de estos áreas, tendríamos que tener un objetivo, una actividad y los materiales con los cuales podríamos llevar a cabo esas actividades. Otro formato que podríamos utilizar sería el siguiente. Aquí partimos igual de un tema o de una pregunta. Así sería el modelo de pregunta de indagación. Y vamos a tener el lenguaje, una actividad de inicio. Y vamos a trabajar por medio de los centros. Entonces, en este caso, el primer centro sería el centro de escritura. El segundo centro sería el de vocabulario. Para el tercer centro, vamos a trabajar una actividad de comprensión de lectura. Y en el centro cuatro, vamos a hablar de la fluidez. Y tendríamos que tener una actividad de cierre. Al igual que la plantilla anterior, tenemos que tener un nombre de la actividad, una actividad definida con una buena descripción y materiales. Para poder visualizar esta plantilla, les traigo un ejemplo. El trabajo en centros, lo que consiste es que la docente trabaje con su grupo un tema en específico. En este caso, vamos a trabajar este cuento, que sería la lectura del cuento de Choco, Encuentra una mamá. Entonces, para la actividad de inicio, la docente, junto a todo su grupo, les va a narrar este cuento. Posteriormente a la narración del cuento, la maestra va a utilizar una consigna, con la cual les va a indicar a los estudiantes cuáles van a ser las instrucciones para pasar a cada uno de los centros. En este ejemplo, nosotros estamos mencionando cuatro centros. Entonces, los niños que están en el centro uno, tienen que saber que cuando la consigna sea dada, pasarán al centro dos, los del centro dos pasarán al centro tres, los del centro tres rotarán al centro cuatro y los del centro cuatro pasarán al centro uno. En este caso, de manera de que todos los estudiantes pasen por todos los centros y tengan experiencia de todas las actividades. Ok, para el centro uno de escritura, la docente le va a solicitar a los niños que escriban una tarjeta para la mamá de Choco. Recordemos que ya la docente leyó en la lectura y ya todos los niños conocen esta historia. Para el centro dos de vocabulario, se entrega un listado con palabras de la lectura a los niños y niñas y deciden en qué columna creen que pueden ubicar esas palabras. Y comentan por qué las ubican ahí, justificando lo que recordaron del cuento. Entonces, en este organizador de predicciones, tenemos una columna para ambiente, una columna para personajes, una columna para eventos, una para problema y otra para solución. Y las palabras que se han tomado de la lectura serían choco, bosque, señora jirafa, señora pingüino, señora oso, búsqueda, cantar, bailar, señora morsa, alas, mejillas grandes, manzanas, hipo, coco, chanchi, sentirse solo y fiesta. Entonces, en este caso, los niños tienen que ser capaces de reconocer cuáles de esas palabras pertenecen a los personajes, cuál es ambiente, cuáles son eventos, cuál es el problema o trama del cuento y cuál es la solución que llega al final del mismo. En el centro 3, que íbamos a trabajar comprensión de lectura, la persona docente va a usar la estrategia de crear representaciones gráficas de un texto. Aquí se entrega una ficha para que complete la información. En este caso, dice, la historia comienza cuándo y el niño tiene que saber, ser capaz de recordar lo leído por la docente. Luego, el problema se da cuándo, después el problema se resuelve cuándo. Entonces, aquí estamos resumiendo toda la historia y que el niño sea capaz de sintetizar la información dada. En el centro 4, que íbamos a trabajar fluidez. En esta ocasión, la persona docente trabajará lectura coral. Entonces, como primer aspecto, se entrega un fragmento de texto a cada uno de los estudiantes. Posteriormente, se le explica la importancia de leer fluidamente con una velocidad, expresión y precisión adecuada. Se hace el modelaje leyendo en voz alta y con velocidad, expresión y fraseo adecuados. Y por último, se le pide a los estudiantes que lean en voz alta, en coro, varias veces usando distintas velocidades. Recordemos que la historia es leída al principio en actividad de inicio por la docente. Entonces, la idea es que los niños traten de modularla con base a lo realizado por la docente. Y para finalizar el trabajo en centros, la docente vuelve a organizar el grupo otra vez. Ya no en centros, sino que vuelve a trabajar con todos. Y se van a entregar unos libritos elaborados con hojas blancas y papel de construcción para cada uno de los niños. Con el objetivo de que ellos elaboren su propio libro de cuentos de Choco y lo ilustren a su gusto. Luego se va a realizar una exposición de los trabajos realizados, que puede ser en el aula y pueden ser invitados también sus padres de familia. Otro ejemplo de plantilla sería cuando utilizamos los diferentes tipos de materias. Entonces, en este caso, nosotros trabajaríamos lo que son competencias o habilidades, porque depende de la materia, este término varía. Entonces, también vamos a trabajar una actividad para español, una actividad para trabajar en ciencias, una actividad para español y una para estudios sociales. Y además, tenemos que agregar los materiales. Mónica, ¿podrías tal vez aclarar un poquito esta última diapositiva que pasaste? Porque mencionaste que se puede hacer el trabajo con las distintas materias, pero también mencionaste que se utilizaban competencias o habilidades. Pero tal vez nuestros estudiantes, como no dominan o no han trabajado con todos los programas de estudio, se les dificulte la comprensión de esta columna. Claro, en el caso de esta plantilla, donde hablamos de materias, los programas del Ministerio de Educación varían con respecto a los aprendizajes que se pretenden lograr. Entonces, en el caso del programa de español y de estudios sociales, hablan de contenidos procedimentales y conceptuales. En el caso del programa de ciencias, se habla de competencias. Y en el programa de matemática, habla de habilidades. Entonces, es muy difícil colocar, digamos, en este caso solo objetivos porque no va a ser factible conseguirlos en los diferentes programas. Entonces, es para que haya claridad y amplitud sobre que los términos varían de un programa al otro. Sí, anteriormente los programas de estudio tenían objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Pero luego los programas han venido cambiando, todos los programas han cambiado, entonces les han cambiado de nombre, por decirlo así. Bueno, yo espero que con la presentación que Mónica ha hecho, les quede un poquito más claro. Claro, en realidad el trabajo del aula es bastante cansado y muchas veces los educadores en ejercicio se quejan de que los programas son extensos y que no les da tiempo. Pero la idea es que a través de la integración curricular y del trabajo en centros, entonces, como les dije al principio, puedan maximizar el tiempo. Porque si yo utilizo un tema de estudio, entonces puedo relacionarlo, como vos lo mencionaste, con las diferentes asignaturas del currículum o incluso para desarrollar diferentes competencias. Ahora, con el trabajo en centros, espero que también les haya podido quedar claro. Recuerden que lo que se utiliza es, primero, hacer una actividad con el grupo completo. En el cuento, generalmente se utiliza la lectura de un cuento, pero puede ser cualquier otro texto, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que la maestra se siente con los niños alrededor y haga la lectura del cuento. En esa lectura, de una vez, también puede utilizar alguna estrategia de comprensión de lectura. Por ejemplo, con el cuento de Choco que vos presentaste ahí, le muestra la portada a los niños y pregunta, bueno, ¿de qué creen que se trata este cuento? Y entonces se anotan las predicciones. Incluso cuando lo está contando, puede detenerse en algún momento para resumir lo que ha venido pasando o para comprobar si se han cumplido o no las predicciones. Entonces, se aplica alguna estrategia de comprensión de lectura. Posteriormente, lo que se hace es que se trabaja lo que uno llamaba el trabajo en subgrupos. Pero antes de pasar a los centros o subgrupos, es importante que dé una explicación clara de qué es lo que se va a hacer. Entonces, yo estoy con los niños, explico, bueno, leo el cuento, hago las actividades y luego les digo, bueno, vamos a hacer un trabajo en centros. Entonces, ahí ya están las mesitas acomodadas con el trabajo, ¿verdad? Y les digo, bueno, en este es el centro uno. En este centro uno vamos a hacer una actividad de arte. En este entonces van a dibujar lo que más les gustó del cuento o van a dibujar cómo creen ustedes que era la mamá de Choco. En el centro dos es sobre, vamos a trabajar la fluidez de lectura. Entonces, ahí van a encontrar un pedacito de un texto con donde tienen que repasar la lectura en eco. Entonces, primero comienza uno y lee, luego el otro lee y así, ¿verdad? Luego en el centro tres van a hacer X cosa. En el cuatro y así, la cantidad de centros va a depender de la cantidad de alumnos. Si yo tengo 25 niños, bueno, puedo hacer cinco grupos de cinco. Entonces, inician ya una vez que di las explicaciones, también he tenido que asignarle a cada niño cuál grupo tiene, ¿verdad? Puede ser que ya yo tenga los grupos hechos, puede ser que los enumere uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, ¿verdad? Que les vaya dando un número o que utilice algún otro criterio para enumerarlos. Pero entonces, antes de que pasen, ya ellos tienen que tener claro a cuál grupo van. Entonces, cuando doy la orden, los niños pasan a cada centro e inician el trabajo. Esto ayuda mucho porque entonces la maestra va a poder ser mediadora, va a poder dedicarse a caminar, digamos, o ayudar a los niños en los distintos centros y probablemente habrá alguno que requiera más la presencia de la persona educadora. Además, Mónica también mencionó lo de la consigna. La consigna es que yo tengo que hacer, explicar que voy a avisarles cuándo tienen que cambiarse de centro. Porque no es que van a, las actividades generalmente son actividades cortitas, qué sé yo, unos 10, 15 minutos. Entonces, por ejemplo, que tengo una campanita, entonces yo les digo, bueno, cuando escuchen la campanita, van a recoger los materiales que usaron, dejan todo acomodadito y se pasan de grupo. Entonces, los niños que estaban en el grupo uno pasan al dos, los del dos pasan al tres, los del tres al cuatro, los del cuatro al cinco y los que comenzaron el cinco pasan al uno. También puede ser que ponga una canción, incluso utilizo el celular y pongo una canción, o me pongo a cantar una canción, utilizo o incluso puedo apagar y prender la luz para que ellos sepan que se tienen que pasar. Y es importante que ellos siempre dejen ordenadito todo. En cada grupito van a estar los materiales. Una vez que ya todos los niños han pasado por todos los centros, entonces esto lo puedo hacer, qué sé yo, en dos lecciones. Entonces, en ochenta minutos vamos a ver cinco diferentes actividades, ¿verdad? Al final del trabajo en centros puedo hacer ya una actividad de cierre. No solo exponer los trabajos que hicieron, sino alguna actividad donde podamos enlazar y pueda quedar como más claro algún contenido. Entonces, vean que si yo utilizo en el aula un trabajo como este, voy a aprovechar, en lugar de tener que dar dos lecciones para estudios sociales, dos lecciones para ciencias, que tres lecciones para matemática y así, en cuatro lecciones simplemente o en dos lecciones voy a aprovechar el tiempo y voy a ver un montón de cosas. Y además es un trabajo más dinámico, porque otra cosa muy importante de tener en cuenta es el enfoque de enseñanza. No sé si pusieron atención de cuando Mónica explicaba las actividades y los ejemplos que ella proponía, no son tan tradicionales como solían ser. Tal vez cuando nosotros estudiamos siempre nos decían, bueno, vaya y abre el libro en la página tal, o copie esta actividad y complete estos ejemplos. No, eso sería enfatizar el modelo, el enfoque gramatical, que era el que se utilizaba anteriormente. Tal vez en las asignaturas han escuchado sobre el enfoque comunicativo y funcional, pues este enfoque es lo que tiene que regir todo el trabajo del aula, porque si yo como educadora tengo una visión de que mi trabajo va a ser diferente, yo no voy a venir a reproducir como yo aprendí, sino que vengo a enseñar de otra manera. El énfasis va a estar en el aprendizaje del niño, con actividades más dinámicas, más participativas, que tengan una función. Por eso, por ejemplo, cuando Mónica explicaba en uno de los ejemplos que iban a ser unos carteles para promover, digamos, el cuidado de las plantas, tradicionalmente, ¿qué los harían? Bueno, vaya y haga un texto, escriba por qué son importantes las plantas, y los chiquitos no saben ni cómo hacer eso, ¿verdad? Si no, pero es diferente si yo les digo, bueno, vamos a hacer, vamos a construir unos carteles. Ustedes han visto que hay plantas en la escuela, sí. ¿Y cómo están las plantas? Ay, las quiebran, las ensucian. Entonces, podemos comenzar y hacer un trabajo más allá, más crítico, y tal vez de ellos mismos puede surgir, bueno, vamos a hacer unos carteles bien bonitos para que los otros niños de la escuela aprendan a cuidar la naturaleza, a cuidar las plantas que tenemos. Entonces, ahí van a aplicar la escritura, van a aplicar la expresión oral, van a aplicar diferentes habilidades y competencias que se requieren, pero de manera más activa. Entonces, esta es la idea del trabajo en centros, de poder trabajar con el enfoque comunicativo de una manera más dinámica para poder maximizar el tiempo y los recursos, ¿verdad? Y de paso, entonces, vamos aprovechando para poder maximizar, porque cuando yo tengo las diferentes materias en unas cuantas lecciones, dime, va a quedar más tiempo para profundizar en otras cosas. Bueno, les agradecemos muchísimo que estén viéndonos, ojalá que puedan ver las otras presentaciones que tenemos sobre los diferentes temas y agradecerte, Mónica, por el tiempo y la dedicación para hacer esta presentación. Gracias y los invitamos a que las apliquen y vean que se ahorran mucho tiempo y los estudiantes van a ser los más beneficiados. Muchas gracias.